Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de Resident Evil 3 Remake Ya lo había dicho un poco en Twitter, había puesto algunos Twitter, había comentado algo sobre él y bueno, Daniel Muras me había dicho que si podía hacer un vídeo o quisiera un vídeo hablando de Resident Evil 3 que ahí no tenía límite de caracteres, tiene razón, y me ha convencido enseguida, ya lo había medio pensado pero bueno, había dicho, bueno, lo dejo, sobre todo con el calentón, me acabo de pasar el juego hace nada, hace unas horas y estaba con todo el calentón porque, como he dicho en Twitter, me siento un poco estafado por Capcom y con este juego y con el calentón había dicho, mira, mejor no, escribo, me desahogo un poco en Twitter y ya está pero bueno, ahora ya más tranquilo, más relajado, habiéndolo pensado, digo, bueno, pues vamos a hacer este vídeo y nada, digo, vamos a hablar de Resident Evil 3 Remake ya digo, me lo he pasado hace, pues, unas horas la sensación que da el juego es de un juego corto, o sea, como hecho a prisas si es verdad que la duración más o menos es como el original, el original, yo recuerdo que sí, que te lo podías pasar tenía un speedrun también, que pasártelo en dos horas te lo podías pasar en menos de dos horas pero el juego tenía, era otra sensación además también quiero que sepáis que estamos hablando de un juego de Playstation 1 no tiene nada que ver recordad que era un CD, los CDs tenían 900 MB de capacidad como mucho tenía escenarios pre-renderizados para poder incluir más escenarios en el disco, en el juego y aquí estamos hablando de Playstation 4, última generación Blu-ray entonces que el juego sea tan corto y que los escenarios sean mínimos ya os he dicho en Twitter que si habéis jugado la demo, habéis jugado un cuarto de juego y es realmente así el escenario de la demo es el cuarto de los escenarios que hay en el juego si es verdad que no son cuatro, como he dicho en Twitter, son cinco escenarios comisaría, me había olvidado de las alcantarillas comisaría, hospital y laboratorio cinco escenarios bastante cortos, con muy pocas estancias y eso es lo que tiene el juego entonces, yo que aún así voy bastante lento en los juegos y voy explorando mucho, voy andando ni siquiera le doy al botón de correr voy andando, voy explorando, miro todos los rincones el juego me ha durado seis horas pero cualquiera que espabile un poco en el juego es un juego que dura cinco horas cinco horas, o sea, las seis horas es alargándolo, como he hecho yo entonces, un juego que vale 60 euros por no decir 70 porque ya no sé, yo creo que está más bien a 69 con algo ya sabéis que son 60 y algo, que más bien son 70 euros por un juego de cinco horas, de última generación de una compañía como es Capcom que es una, pues una de las compañías más reputadas del sector y que tienen millones para poder hacer grandes juegos pues es algo que te da rabia este juego, ya lo he dicho, lo vuelvo a remitir a Twitter da la sensación de ser un DLC de Resident Evil 2 verdaderamente o sea, puede jugar a Resident Evil 2 que sí es un buen remake dentro de lo que cabe porque mantiene la esencia del original y además, meten escenarios nuevos y situaciones nuevas o sea, lo alargan algo más la experiencia este es todo lo contrario se siente un DLC de Resident Evil 2 precisamente porque es muy corto no innova nada y... de hecho, el escenario de la comisaría bueno, claro, es la comisaría no puedes hacer nada pero es un copypaste de Resident Evil 2 o sea, han cogido... esa parte se la han ahorrado totalmente o sea, no han tenido que crear nada nuevo y partes de la calle de la ciudad de Rancón City también es un copypaste e incluso algún escenario que visitamos en Resident Evil 3 por no hacer spoilers es también un copypaste de Resident Evil 2 o sea, es que verdaderamente han hecho muy poco en este juego es lo que más se les acusa, ¿no? que... claro, ahora te das cuenta que salió Resident Evil 2 Remake y año y medio después ha salido este Resident Evil 3 Remake año y medio claro en los tiempos que se manejan ahora de producciones y desarrollos de videojuegos desarrollar un videojuego en año y medio te daba algo que pensar pero bueno quizás yo pensaba que quizás tuvieran algo ya hecho de... incluso antes de sacar Resident Evil 2 o incluso que aunque hayan copiado escenarios de Resident Evil 2 pues tenían trabajo hecho, ¿verdad? pero hostias claro, ahora cuadra el año y medio de desarrollo efectivamente sí en año y medio de desarrollo puedes hacer este Resident Evil 3 Remake porque ya digo es muy poco tiene poco desarrollo poco mapeado es la aventura muy corta luego hay otras muchas cosas que se le pueden achacar por ejemplo respecto al original voy a empezar por el lado de los puzzles el original se alargaba porque tenía varios puzzles y tenías que ir de un sitio para otro en muchas estancias a recuperar llaves a coger cosas o objetos para hacer esos puzzles en este los puzzles son nulos de hecho yo empecé quise hacer una guía de los puzzles del juego pensando en los puzzles del Resident Evil 3 original y verdaderamente solo hay un puzzle y ni siquiera se le puede llamar puzzle porque es bastante fácil que es el de los trenes que ya habéis visto en el canal no hay más puzzles lo demás es si tienes el mapeado tienes que ir a un sitio y a otro explorando las estancias coger esos objetos que suelen ser dos o tres objetos y usarlos en donde tienes que colocarlos o combinarlos para poder usarlos pero nada más o sea si no es porque se alarga un poco que se alarga un poco más porque si es verdad que vamos un par de veces de un lado a otro en los escenarios el juego es muy muy corto ya digo es un DLC y luego hemos jugado la demo y ya digo la demo te la pasas en 30 minutos pero porque bueno está un poco recortada respecto al juego original pero el mapeado de la demo es el mapeado completo del escenario de la ciudad de Rancón City en el juego original o sea es ya digo es un cuarto de juego esa demo entonces bueno he hablado de los puzzles quería hablaros también sobre todo de los personajes el tema de Jill es del personaje principal Jill Valentine es uno de los puntos que más rabia me da yo recuerdo a Jill Valentine en el juego original como pues una heroína me acuerdo que la poníamos a la altura pues de Lara Croft todo el mundo en la época de Playstation recordaba pues Lara Croft Jill Valentine incluso la protagonista de Dino Crisis que no me acuerdo como se llamaba ahora o sea mujeres que no sé son heroínas vale o sea estábamos en aquella época de Playstation Harto de ver a héroes o a personajes masculinos y estas personajes estas mujeres en los videojuegos es lo que hizo cambiar un poco la tendencia ya digo Lara Croft Jill Valentine entonces ¿qué ha pasado aquí? que han ido en ese aspecto han ido un paso hacia atrás han innovado lo poco que han innovado han querido innovar en los personajes han dado más más protagonismo a otros personajes que no salían tanto en el 3 y han cambiado digamos el carácter de Jill para mi entender a peor o sea si haces un remake el 2 está el Resident Evil 2 está muy bien muy bien hecho es un bastante buen remake muy muy fiel al original haz lo mismo en el 3 o sea deja los puzzles aunque los cambies deja los escenarios y si quieres añade escenarios nuevos y añade situaciones nuevas pero por ejemplo no cambies el carácter de los protagonistas como digo en el caso de Jill es brutal no voy a hacer spoilers pero yo estoy seguro que hay más de alguna mujer alguna chica que juega videojuegos y que tiene pues esas heroínas en su cabeza como son Lara Croft o la propia Jill Valentine y en este juego se va a sentir defraudada totalmente porque en el Resident Evil 3 recordábamos allí como pues una tía con dos pelotas que se enfrentaba ella sola a todo lo que había surgido en Rancón City la ayudaban muy poco incluso es ella la que tenía que ayudar a otros personajes o sea tenía dos huevos bien puestos y en este juego es verdaderamente al contrario la han puesto en plan sí es la la mujer policía pero en plan la débil la débil de todo el juego es la que la que tiene que ser rescatada la que tienen que ayudarla la que tienen que protegerla y bueno todo casi todo viene por el lado además de de Carlos que como ya he dicho en Twitter pues encima lo han puesto como más más cachitas más guaperas entonces el protagonismo o sea el carácter de Jill se resume en la típica princesa atrapada en un sitio maligno y el típico cachitas guaperas tiene que ir a rescatarla eso me parece un fallo increíble en este juego no sé por qué han hecho eso ya digo han metido muy pocas cosas nuevas y lo que han metido verdaderamente es un error luego han quitado muchas otras como más exploración como los puzles no sé ya digo estoy un poco defraudado con el juego yo me lo tomo ya digo como un DLC de de Resident Evil 2 remake quizás lo deberían haber hecho así o sea es como yo lo hubiera hecho saco un DLC de Resident Evil 2 en el que manejo en este escenario en este propio juego a Jid Valentine pero bueno claro ellos quieren vender quieren sacar dinero han aprovechado de los usuarios parece que todo había cambiado ahora con Capcom respecto a pues a Resident Evil 7 y a Resident Evil 2 remake parece que ahora estaban haciendo las cosas bien que estaban volviendo al survival horror que estaban dando a los fans lo que tanto se les estaba pidiendo y resulta que llega Resident Evil 3 remake y la vuelven a cagar porque ya digo es un juego que es verdaderamente una cagada hablando de también pues del cuando volvieron a los orígenes de la saga el survival horror y dejaron un poco la acción parece como que Capcom quiere seguir metiéndonos la acción en sus juegos como que quiere seguir cambiando el juego quiere seguir cambiando Resident Evil a la acción en el 2 y en el 7 no pasó ¿qué pasa aquí? que de nuevo vuelven a meter secuencias un poco más de acción meten alguna escena de tiros y con muchos zombies cantidad de zombies y a tiros que no tiene sentido ninguno es como que quieren ir otra vez metiéndonos la acción en los juegos por eso digo no me fío de Capcom me ha defraudado es una pena han salido dos buenos juegos Resident Evil 7 Resident Evil 2 remake uno que es Resident Evil 3 remake el que estamos hablando que verdaderamente para mi ha sido un fracaso ha sido una burla de Capcom hacia los usuarios que habíamos depositado nuestra confianza en ellos y bueno a ver por donde van ahora este juego acaba como acaba sale una escena post créditos un poco rara de unos 5 segundos donde bueno pues se ve poco y la escena no te dice mucho pero me da que puede ser que haya continuación no sé si por el lado de remasterizar o hacer un remake de Resident Evil 4 o por el lado de seguir con esta otra saga o sea con esta saga de de Rancón City y con un nuevo juego o a lo mejor están planeando el Code Verónica no lo sé pero seguramente tendremos más juegos a ver cómo van porque si son como este desde luego yo este seguramente sea ya el último que me compro de inicio ahora esperaré y veré si compro o no compro porque he vuelto a perder la confianza que había depositado un Capcom después de Resident Evil 7 y Resident Evil 2 la he perdido con este juego verdaderamente así que bueno nada no quiero alargar mucho el vídeo recuerdo el vídeo que hice de la opinión de Metal Gear Solid 5 y fue larguísimo no sé si fueron 40 minutos entonces no quiero alargarme mucho y bueno esto es una opinión personal lo quiero recordar no soy profesional en esto no soy analista no soy periodista entonces es simplemente una opinión personal podéis estar de acuerdo podéis estar en desacuerdo completamente normal entonces bueno me gustaría saber también vuestras opiniones tanto si compartís la mía como si no así que escribir en los comentarios están abiertos para todo el mundo y nada espero que os haya gustado este vídeo esta crítica opinión personal y nada un saludo y hasta el próximo vídeo chao